Entonces lo que vamos a pedir es un poquito, si queréis, cerrar los ojos y prepararlos a otra época. Es una invitación, tenemos igual y más para ocupar. Los instrumentos que tocamos son, esto es un papel, que procede en Cantabria, el origen es medieval. Y en Cantabria ahora es un instrumento para la música tradicional. Pues yo lo que he hecho es coger este instrumento tradicional, hecho con cartinero, y volver atrás. O sea, hacer el camino de vuelta, de donde sale Ravel, y lo voy a tocar con unas lúdulas. Pues ahora, vamos a quitar con un tema super rígido, se llama de esa mía, mi querida. El origen Ravel es el padre. Sabéis que los temas de partida se han descubierto en el siglo XX y no se están moviendo a dónde sale. Esa transmisión ahora. Gracias. 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 Gracias.